Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Yo quiero que tu le agarres a la mano que está tu madre Gracias, Cristo Santo Agarra la mano que está tu mano No torne, pero agárrese, 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 si quiere Gracias, Cristo Santo, si, Señor, lo que tú quieras, Padre Si, Señor, lo que tú quieras, Padre Si, Señor, lo que tú quieras, Señor, si Aleluya 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 Algo aquí se tiene que romper Había un latin se unido de cerebro Esta pelea se hallo, esta batalla se pelea unida Comienzas a acudirle al que está a tu lado, ¿vale? y 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 Ante ti yo me rido Ante ti yo me llego Mi salvador Ante ti yo me rido Ante ti yo me llego Mi salvador Ante ti yo me llego Ante ti yo me llego Mi salvador Ante ti yo me llego Ante ti yo me llego Mi salvador Ante ti yo me llego Ante ti yo me llego Mi salvador Mi salvador Ante ti yo me llego Ante ti yo me llego Mi salvador Ante ti yo me llego 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 Mi salvador Ante ti yo me llego Ante ti yo me llego Mi salvador Mi salvador Mi salvador Ante ti yo me llego 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 Oh Señor, en ti esperaré Oh Señor, yo confiaré en tu palabra Oh Señor, yo no desmayaré Porque tú a mi lado estás Oh Señor, en ti esperaré Oh Señor, yo confiaré en tu palabra Oh Señor, yo no desmayaré Porque tú a mi lado estás 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 Oh Señor, en ti esperaré Oh Señor, yo confiaré en tu palabra Oh Señor, yo no desmayaré Porque tú a mi lado estás Que brinda mi corazón Que brinda mi vida A ti Que brinda mi corazón y ah no 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 es tuyo no quiero venguar para que crezcas tú para que crezcas tú no quiero venguar para que crezcas tú no quiero venguar yo quiero venguas para que crezcas tú yo quiero venguar para que crezcas tú yo quiero venguar para que crezcas tú Oh, 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 oh. Yo quiero igual para que te salas con tu. Oh, oh, oh. Quanto te salas para la vanta, vanta. Quanto te salas para la vanta, vanta. Vanta, vanta. y i de a 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 ¡Gracias! 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 ¡Alte hay fuego que cayó! a 120 una vez Al que fuego que cantó Haciendo este una vez Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Y la alabanza al fuego Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Y la alabanza al fuego La alabanza al fuego La alabanza al fuego De la cabeza a los pies Y la alabanza al fuego De la cabeza a los pies Y la alabanza al fuego Y la alabanza al fuego El fuego mal Y la alabanza al fuego Y la alabanza al fuego De la cabeza a los pies Y la alabanza al fuego Y la alabanza al fuego Si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, la alabanza. ¡Vamos! Si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú no pidieras el poder, que hay en la alabanza, si tú y y y y y y y no 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 mi vida lo quisieron matar y los demonios que tiene razón lo quisieron matar para Genova y los demonios que se le hallan lo quisieron matar y los demonios que se le hallan para Genova para Genova aunque le hagas de no ser sin tener y sin darопensas ¡Sigue! Número, a mí. ¡Sigue hijos, San Miguel! Sigue Hans ­1 F Г 1 F H H H H H H H H F H 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 Hul F H 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 F H 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 Det ¡Toma de la iglesia! 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 y ah 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 Si no supieras el poder ¿Qué hay en la alabanza? Si no supieras el poder ¿Qué hay en la alabanza? A su nombre, Gloria Hasta aquí, mi falta, que el Señor siga bendiciendo ¡Aleluya! ¡Gloria y Aleluya ¡Gloria y Aleluya! Gueto, Grupo ¡Gracias!